Giga, Tomás Segovia Échame un vistazo al menos de arriba abajo. Mírame cómo estoy de cabo a rabo enamorado. Tengo enamorados los ojos, y tengo enamorada la boca, y tengo el pie izquierdo enamorado, y mucho más el pie derecho. Tengo también enamoradas las espumosas ingles, y el pene conmovido enamorado como los niños de sus maestras, y los testículos al borde de las lágrimas de puro enamorados. Tengo las manos pesadamente enamoradas, y tengo enamorado el pecho combatiente, tengo con delirio enamorada la saliva, tengo la vieja cabeza altanera perdidamente enamorada, y enamoradas como vírgenes ridículas todas sus ideas, y todas mis palabras enamoradas hasta la tartamudez, y tengo enamorada la memoria, y enamorada hasta la abyección la imaginación. Tengo el día y la noche enamorados, tengo enamorada cada hora con una herida roja y un sexo violeta, tengo enamorados los oídos y todo lo que oyen, y enamorada la lectura de cada línea que leo y cada idea que pienso. Tengo la inteligencia magníficamente enamorada como una estúpida, y tengo enamorado este dedo meñique, y tengo enamorado el gesto con que escribo estas líneas. Tengo la voz con que te llamo enamorada, y tengo enamorada la paciencia milagrosa en que te espero, porque te espero enamorado. Y no me dejes así, junta apretadamente todo esto en tu abrazo, diosa de los enjambres y de las cataratas, reúneme, recoge fuertemente en tu abrazo de hermana insensata, apretados contra tus pechos más claros que los himnos, calmados en tu seno de cauce de fiebres caudales, todos estos pedazos doloridos.